Y amigos continuamos aquí en La Hacienda La Cantera ahora con el campeón Hugo Pedrero que ya en programas anteriores les hemos platicado bastante de él pues como campeón de jineteo de toro pero hoy les queremos presentar una diferente faceta que tiene Hugo Pedrero antes que nada también agradecerte pues por permitirnos estar aquí en tu casa La Hacienda y pues la verdad estamos muy contentos, muchísimas gracias No hombre para nosotros es un honor recibirlos, muchas gracias a ustedes que vinieron a visitarnos y si mira que es algo que sigue la tradición yo primero aprendí a montar caballos, primero me enseñé a la charrería y después de ahí nace la monta de toro pero pues los caballos siempre ha sido gran parte de mi carrera, de hecho yo practicaba con los caballos, entrenaba a pelo para agarrar el asiento que se requería y pues mi papá fue algo que nos inculcó desde chiquitos que teníamos que aprender a los caballos porque pues eso desde que ellos estaban chicos ellos fueron campeones nacionales muchos años de charrería y pues ahora es mi nuevo hobby, ahora es el colear, es algo que me apasiona bastante y entrenamos aquí nuestros propios caballos que tenemos criaderos, se llama caballos Hacienda La Cantera y estos son algunos de los que tenemos en puerta ya para competir A ver Hugo, muchas veces la gente a lo mejor te pregunta lo mismo pero nosotros queremos conocer tu lado más humano, ¿cuál es tu caballo favorito y por qué? Pues mira, aquí como hay tantos no sabemos ya ni a cuál irle, gracias a Dios y gracias al esfuerzo desde mi abuelo, de mi papá también que se han preocupado en sacar lo mejor de las líneas de caballos para la charrería, el aso, para la rienda pues no hay a veces ni a cuál irle, la verdad ahorita por ejemplo este que está aquí se llama Don Juan ya mucha gente lo conoce como Cachetón, pero es un caballo que tiene muchas cualidades, es un caballo muy manso le pueden montar un niño y aparte está resultando muy muy bueno para lo que es las colas Nos estaba platicando Perla de un caballo que tenían que los hacía ganar a todos, ¿cuál era la historia? La Santa es una yegua que fue con la que inició, ahora sí que nuestra etapa verdad, se llama La Santa es una yegua que ganó muchos concursos de diferentes disciplinas, como es el Team Penning, ganaron en León unos caladeros femeniles en el Nacional, allá en México, también ganaron centenarios en ella y pues sí, nos han dado muchos buenos tiempos Oye pues padrísimo, ¿tú qué le dirías a la gente que le gustan los caballos? Porque bueno, este es un programa totalmente vaquero y sabemos que mucha gente ama los caballos Yo me mové por ejemplo con los toros, pero hay gente que bueno ama los caballos y son su vida ¿Qué les dirías a todos aquellos que aman los caballos? O pues sí, ¿qué mensaje les quisieras transmitir? Pues mira, los caballos yo creo que te ayudan, te ayudan mucho en tu, pues hasta en tu forma de ser, ¿verdad? Te enseñan a lo que es tener un compromiso con un animal, una mascota o a final de cuentas son mascotas como, entonces este, pues yo les digo que a final del día los caballos son los que te hacen a ti, no tú a los caballos Ellos son como tus amigos, ¿no? Tus fieles amigos y también estábamos viendo tu faceta como amigo de los perritos Este, muchos también aman los perritos, o sea, eso no, ustedes no lo saben y nosotros se los queremos traer pero de verdad que es lo que estábamos viendo aquí, que el amor traspasa hasta los animales o sea, la familia que ustedes conforman, pues es súper bonita, ya lo vimos en su empresa Danger y ahora con los animales eso nos da, pues mucho orgullo y también queremos hacérselo llegar a las personas que también se sienten identificadas con ustedes Sí, bueno, pues nosotros crecimos entre los animales y pues eso nos inculcaron Así como los caballos, los toros son nuestras mascotas, los queremos y los cuidamos como si fueran nuestros perritos de casa Aquí sí tú ves, o sea, ves los caballos, no tienen una marca de que los maltrates al contrario, se acercan para que los acaricies y pues para nosotros es nuestra vida Pues muchísimas gracias Hugo, de verdad que nos encanta conocer esta faceta de ti y pues agradecerte nuevamente por permitirnos llevarles a todos los vaqueros un poquito más del lado humano de toda la familia Danger porque no solamente pues están enfocados en dignificar la esencia del rodeo sino que también tienen pues obviamente su lado humano y eso nos encanta presumirlo porque pues mucha gente no sabe todo lo que hay detrás de hacer una empresa de rodeo No, qué padre que vinieron y qué padre que estén haciendo algo diferente La verdad es un tema que mucha gente desconoce y los felicito también por su programa y gracias por venir Muchísimas gracias amigos Pues continuamos en Por Siempre Vaqueros TV